¿Qué haces? Seguí repitiendo las mismas idiotasias que está diciendo este estúpido. Vos no te tenés que olvidar que vos estás trabajando en esta empresa gracias a mí. No te olvides del lugar que ocupás, no te olvides sobre todo el lugar de apoyo. No, estás perdiendo el poder. Parece que el tema es dormir en este festejo, es no hacer nada para el día del amigo. Yo te aviso que voy a salir, eh. Yo voy a salir a festejarlo como el primer día, como cuando iniciamos todo esto. Te prendes contra. Siempre, siempre. Permisión. ¿Te gusta el tenis? ¿No por? No, no sé por la bicha, pensé que era fanático de McEnroe, por ponerlo. No. Ellos son fanáticos míos, ¿sabes? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Vos estabas en primero o tercera del Instituto Nacional? ¿Vos sos nuevo? ¡Es la nueva! Venga, venga. Hola, yo me llamo María Victoria Lauría, me dicen Vicky, vos, mi papá me dice Loli. ¿Vieron que este bar está lleno de cheto? Sí. Ah, me pareció, yo estoy acá sentada. Recién se acercó uno con pelo largo y unos ojos así, saltones, todo cancherito.